Está en marcha el primer tiempo, estamos ya en lo que es la semifinal de vuelta aquí en el Estadio Francisco Villa. Pierna zurda, el balón que va a venir abierto, centro al área. El remate de cabeza, la pelota que se va por un lado. Así está con Rodrigo Íñigo que la semana pasada se mandó uno de los dos goles en el compromiso de ida de esta semifinal allá en la cancha de Lobos Boab. Y nuevamente aparece por su... La semifinal de ascenso, cueva centro al área, remate de cabeza, la pelota que pica. El árbitro dice que fue afuera contra remate que se va por encima. Caminamos señoras y señores, así es que vamos a ver qué sucede. Aquí está el silbatazo de Quetzal y Alvarado, señoras y señores. La parte complementaria ya está en marcha. Arranca el capitán, ¿a quién le suelta? Apertura por derecha, intentan con Colón, después aquí Ramírez dispara. La pelota por fuera, la pelota por fuera de parte de Ramírez. Era simplemente para empujarla. Ahora descargan por la izquierda. Aparece Ramírez recargado hacia ese sector. Ramírez levanta la mirada, recorta hacia adentro, encuentra a Maya. Le va a pegar Maya. El disparo por abajo, ¡gol! ¡Gol! Y también lo más importante es de... ¡Aquí el disparo y el golazo! ¡Gol! ¡De los Lobos! El disparo de media distancia, parece Marvin Piñón. Así como lo hizo en el partido de ida, descontando. En el compromiso ahora, cuando prácticamente todo mundo estaba en otra cosa. Aparece Piñón. ¡Sí, mamá! ¡Peace!